La selección de Marruecos que fue la sorpresa del Mundial de Qatar sigue dando buen fútbol y hoy ha sorprendido a la selección de Brasil con una victoria de dos goles a unos. Sofiane, Bufal y Sabiri marcaron los goles para la victoria de Marruecos, mientras que Casemiro había puesto el empate momentáneo para Brasil. A pesar de tratarse de un amistoso, la defensa de Marruecos estuvo durísima con los brasileños y esto provocó una bronca entre Rodrigo, Vinicius y Anrabat, el defensor de Marruecos que es pretendido por el FC Barcelona. El estilo del marroquí siempre ha sido duro, pero al ser un amistoso los jugadores rivales vieron innecesarias unas entradas bastante fuertes que protagonizó contra Vinicius, una jugada peligrosa por la que vio la tarjeta amarilla y además se llevó una tremenda bronca de Rodrigo que le decía si está loco para barrerse de esa manera. Rodrigo y Vinicius, los compañeros en el Real Madrid y también en la selección, se molestaron por la forma de jugar de Anrabat, ya que se trataba solo de un amistoso. Mientras tanto el marroquí sabe que es pretendido por el Barça y en esta jornada se ha ganado el barcelonismo por la forma como jugó y como enfrentó a los brasileños del Real Madrid. De esta manera Marruecos ha dado la sorpresa de la jornada, el cuarto puesto del Mundial de Qatar le ha ganado al subcampeón de la Copa América. ¡Gracias!